Sexo con unas personas fallecidas. Comenten abajo para dar su opinión con respecto a este tema extraño. A ver, Fabián Salinas pregunta, mi hijo trabajaba en una funería, funeraría, y unos amigos le pagaban para tener sexo con menores de edad que habían fallecido. Una noche obligaron a mi hijo a poner a una joven de 16 años en una camioneta de la funeraría, y cuando tenían sexo en el parqueo de la funeraría, llegó la policía y los arrestaron. Bueno, wow. Ok. Es ridículo tener que decir esto, pero ok. No lo haga. Esto es una felonía. Es un delito grave bajo el Código de Salud y Seguridad, sección 7052, que conlleva una pena potencial de hasta tres años en la prisión estatal. No sabía que era necesario decir esto, pero ¿no tengas sexo con personas muertas? Qué pregunta, pero es verdad. Obviamente esto ha pasado suficientemente tiempo que tuvieron que escribir una ley para esto aquí en el estado de California. Pero definitivamente es una felonía. Conlleva una pena potencial de hasta tres años en prisión por cada ofensa. Ahora, si los otros muchachos, juntos con su hijo, hicieron este plan para cometer esta falta, también le van a presentar cargos, los mismos cargos a todos, bajo una teoría de conspiración. Y cuando una persona comete una falta con otras personas, también le presentan cargos bajo el Código Penal de California, sección 182, que es de conspiración. Qué pregunta extraña, pero ¿existe una ley para esto aquí en California? Eso tuvo que haber ocurrido suficientes veces para que escribieran este código. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Área de la Bahía, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si alguien en su familia o si usted ha sido arrestado por un delito aquí en el Área de la Bahía, Norte de California, cerca de San Francisco, y si necesita representación, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. En el próximo video que vamos a hacer, vamos a hablar de un intento de homicidio y le vamos a hacer hola al señor Alejandro López, que nos está viendo ahorita por medio de nuestra página de Facebook. Ten buen día. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse, y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.